¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México, México vs. Estados Unidos. Este encuentro se dará este domingo 24 de marzo a las 8 y cuarto pm, donde ambos seleccionados definirán la Final Four de la CONCACAF. Recordemos que en su último encuentro de la edición pasada, César Montes propinó una patada sin sentido y llena de frustración la semifinal anterior de la Nations League, dejando a México en desventaja ante Estados Unidos. Por ello, para Montes, la final del próximo domingo sí es una revancha personal. Sí, en lo personal, para mí sí es una revancha, porque yo en su momento ya lo dije, pedí disculpas y reaccioné de una manera que no debía, y dejé al equipo como no debía y en lo personal, la verdad, será un lindo encuentro. Ahora nos encontramos en una final y será un gran partido para ambas selecciones, afirmó el defensor. El partido que cambió la historia entre México y Estados Unidos, publicado el 11 de abril de 2022, los dos equipos más poderosos de CONCACAF vuelven a enfrentarse, casi a 20 años después de un encuentro que cambiaría este duelo para siempre. El 17 de junio se cumplirán 20 años del triunfo estadounidense en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Fue una gran decepción para México y un impulso para Estados Unidos. El 24 de marzo volverán a medirse en las eliminatorias. México espera festejar por primera vez este trofeo en la década actual. El clásico entre México y Estados Unidos no siempre fue una rivalidad de fuerzas, equilibradas que hoy protagonizan. El tri, indiscutiblemente el equipo más poderoso de CONCACAF en el pasado, había sido implacable entre 1937 y 1980, sin derrotas en 24 encuentros ante su máximo adversario. La brecha entre la tradición mexicana y las emergentes intenciones estadounidenses era abismal. El 23 de noviembre de 1980, Estados Unidos entró en su cargo, con una victoria por 2 a 1, que los medios aztecas prefirieron disimular. Aquella advertencia fue revalidada en la semifinal de la Copa de Euro de 1991 y en los cuartos de final de la Copa América de 1995. Pero aún no era suficiente para un país que necesitaba argumentos para enamorarse del fútbol. El próximo 17 de junio se cumplirán 20 años de un hito fundacional para el fútbol estadounidense. La selección mexicana superó a Panamá en la semifinal de la Nations League gracias a las anotaciones de los mexicanos que juegan en Europa. La selección mexicana dirigida por Jaime Lozano clasificó a la final de la CONCACAF de la Nations League al vencer a Panamá, en donde el conjunto mexicano buscará de una vez por todas cobrar una revancha ante los estadounidenses y unas horas antes de los estadounidenses sufrieron hasta el final para remontar el marcador ante Jamaica, que se quedó a segundos de dar la campanada del certamen. Ahora mexicanos y estadounidenses se medirán una vez más para definir al mejor de la CONCACAF en un duelo en donde el cuadro azteca tiene sed de revancha luego de los resultados recientes ante las barras y las estrellas. Y es que los estadounidenses les arrebataron la gloria en la primera edición de la CONCACAF en el 2019 y en el año pasado propinaron una dolorosa derrota a México que incluso le costó la salida a Diego Coca de la dirección técnica por las cuestionables formas en las que se dio el marcador. Estados Unidos ante Jamaica llevó el partido hasta el tiempo extra. El combinado empató el encuentro en los minutos final de la regularidad y con un doblete concretaron su clasificación a la final. Por su parte México consiguió dos goles en la primera parte de Edson Álvarez y Julián Quiñones y uno en el segundo tiempo de Orbelín Pineda para dejar sobre el camino a la selección de Panamá. Antes de este compromiso Jamaica y Panamá se disputarán el tercer lugar de la liga de campeones de la CONCACAF. Bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que será este histórico encuentro? ¿Creen que el Tri podrá superar al equipo de las Barras y las Estrellas y levantar el trofeo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.